bienvenidos soy david sebastián vamos a dar una pequeña píldora de android annotation con la anotación bin soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de 10 años en el sector actualmente soy arquitecto de software diseñando soluciones llevo más de tres años con aplicaciones móviles tanto para android como ios y he hecho desarrollos de frontales vale a continuación lo que vamos a hacer es la instalación de android annotation y luego vamos tenemos que hacer esta declaración en el app gravel vale entonces con la versión la 460 que es la actualmente la última vale posteriormente lo que tendríamos que hacer es pasar a decirle al manifest que ya no tiene que coger la main activity sino que tiene que coger la main activity generada por android annotation vale eso lo haremos con la barra baja vale y ya a continuación tendríamos que mejorar nuestra actividad con con esta anotación esto es lo que le dirá ya es que esta actividad va a estar mejorada con android annotation entonces aquí deberíamos de crearnos nuestro bin para ello vamos a definirlo entonces vamos a crear un paquete que se llame bin y un nuevo bin example vale entonces será tan sencillo como poner aquí un y bin y vamos a definirnos por ejemplo un private int id un private string value y vamos a hacer los getter y setter ya que android annotation hará todo lo demás vale entonces lo dejaremos tal como está y ya tendremos nuestro bin creado ahora como instanciamos este bien vamos a la clase principal que la tenemos ya mejorada con android annotation y pondremos bin entonces tenemos que tener en cuenta que el framework que va vamos a generar con android annotation va a ser en una carpeta aparte y y vamos a llamar a todo lo que esté en nuestra actividad en este caso a nuestra main activity por lo tanto no podemos poner un scope a la variable de private private tendremos que ponerlo por default para que pueda sea capaz de acceder al dato entonces vamos a poner aquí el bin example y vamos a llamarlo bien directamente entonces entonces empleando la anotación after views vamos a poner init vamos a acceder a la variable vamos a meter la información la mostramos por pantalla y habremos concluido la pil entonces un bin punto set id y un set value el id lo vamos a poner como 0 y el value como hello ahora haremos un log punto de por ejemplo my activity y aquí pondremos por ejemplo para poderlo ver bien el bin punto get id coma y el bin punto get value ya está pues vamos a lanzarlo ahora en nuestra máquina virtual y vamos a ver que en efecto que en efecto que en efecto se lanza por el debugger esta información generamos el proyecto no haría falta realmente con la operación de compilación es suficiente vale y nos ha lanzado la aplicación y como veis aquí tenemos la información necesaria y hasta aquí la píldora sobre la anotación bin si queréis tener más información sobre esta otras muchas anotaciones así como poder profundizar en android annotation os recomiendo que le deis un vistazo a este enlace que dejamos nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver